Una vieja, una mujer, es el que saca a su cabrón adelante, hijo de su puta madre. Que está junto a él, cabrón. Que le dice, chingue a su madre. Le vamos a dar, puto. Le vamos a dar, güey. Y hasta que usted logre algo y no tenemos casa, chingue a su madre. La vamos a comprar, güey. Y quiere un pinche carro, chingue a su madre. Aquí está mi mano, güey. Y lo vamos a hacer juntos, hijo de su puta madre, cabrón. Y no me voy a ir, güey. Pero trátalo como cabrón. Lo quieres tratar como un pendejo. ¿Dónde crees?